Los alushes son pequeños seres de la mitología maya, que a través de los años han permanecido vivos en los relatos de los habitantes de la península de Yucatán. Cuenta la leyenda yucateca que los alushes son los guardianes de los montes, las grutas y los cenotes que abundan en la región. Estos son sus preciados hogares, los cuales cuidan firmemente, atemorizando a cualquier curioso que quiera irrumpir la tranquilidad del lugar. Físicamente son como niños, son ágiles y de movimientos rápidos, tanto que es difícil lograr verlos con claridad. Y al igual que los niños, estas criaturas carecen de maldad en sí misma, pero sus inocentes travesuras pueden llegar a ser demasiado pesadas, causando verdaderos desastres. De vez en cuando, entre juego y juego los alushes entran a las casas, donde deslumbrados por las cosas que encuentran, empiezan a hacer de las suyas, escondiendo y rompiendo cuanto más llame su atención. Se dice que a estos personajes les gusta jugar con los niños pequeños, aunque estos acaben enfermos y con fiebre después de divertirse por un rato. También es común que fastidien arrojando piedritas a quien encuentren solo, consiguiendo despertar su angustia al no ver quién está molestando. Es así como los alushes han ganado fama de traviesas criaturas, que entre risas y diabluras, dejan a propósito sus huellas, marcando su paso y denotando su presencia. Suscríbete. Visítanos en www.blogyucatán.com